El show de Garfield Una historia que engancha ¡Razga a sus cotillas, marineros! ¡Vamos a sumergirnos! El calamar gigante está atacando el submarino Eso pasa cuando haces 20.000 leguas de viajes submarinos, colega ¡Aventura! ¡Intriga! Vale, ahí abajo hay mucha humedad Pero viajar al fondo del mar y luchar contra tiburones Ballenas y seres gigantescos con muchos brazos ¿Qué podría ser mejor? Garfield, ¿quieres unos donuts? ¡Donuts! Buena respuesta He ido a recoger 12 docenas de donuts para una fiesta que Liz va a dar en su consultorio Pero creo que podemos coger algunos ¿De qué los queréis? Hay donuts artesanos, glaseados, de chocolate, de sirope, de manzana, de gelatina, de yema, de canela, de fresa, de crema, de nata, de azúcar, de miel, de nueces, de arándanos, de avellanas, de mantequilla, de cacahuetes, de limón y de almendras ¡Vale! ¡Ya me he decidido! ¡Mira, Oddy! ¡Donuts artesanos! Glaseados, de chocolate, de sirope, de manzana, de gelatina, de yema, de canela, de fresa, de crema, de nata, de azúcar, de miel, de nueces, de arándanos, de avellanas, de mantequilla, de cacahuetes Me retrasaré un poco en llegar, Liz Sí, vale Tengo que parar en la confitería otra vez Lo sé, lo sé Cuidado, marineros El calamar gigante podría atacar en cualquier momento ¿El calamar gigante? ¡Ah! Estás viendo la peli del Canal 5 Sí Tenemos suerte de que no haya seres como ese por aquí Podría haberlos ¡Gerphil! Hay científicos que afirman que podría haber calamares gigantes viviendo en el alcantarillado de las ciudades ¿Calamares gigantes en las alcantarillas? ¡Es imposible! Espero Vale, cachorro, es hora de repartir esto Como todos sabemos, los donuts se componen de dos partes Una asquerosa masa pastelera con mucho azúcar Y una parte deliciosa y que no engorda llamada agujero Así que yo me quedaré con la parte asquerosa y tú puedes quedarte ¡Eh! ¡Espera! Vuelve aquí con mis donuts artesanos Mis donuts glaseados Mis donuts de chocolate Mis donuts de sirope Mis donuts artesanos O son mis donuts artesanos Da igual Aún son comestibles Creo que esos serán mis donuts de alpiste ¿Quiere limonada? Lo siento mucho, pequeña Tengo una regla Solo bebo limonada si la tomo con un donut de canela ¡Oh! ¡Excelente servicio! ¡Estoy perdiendo mis preciados donuts! ¡Delicioso! No te denunciaré a sanidad En esta ocasión ¿Por dónde habrá ido? Solo me quedan diez docenas ¡Rectifico! ¡Nueve docenas! Tengo que encontrarlo antes de que sea yo el que se quede con los agujeros ¡Ladrón de donuts! ¡Ladrón de donuts! ¡Mis donuts! ¡Se escapan! ¡Corre tras ellos! ¡Odio la comida rápida! ¡Mis donuts de fresa! ¡Mis donuts de nata! ¡Mis donuts rellenos de lo que sea! ¡Mis donuts rellenos de lo que sea! ¡Están bajando la acera! ¡Demasiado tarde! ¡Una visión que me destroza el corazón! ¡Amente el nivel de azúcar en sangre! ¡Odio! ¡Tú tienes la culpa! Sí Si me hubieses dejado comer todos los donuts ¡Habría podido comerme todos los donuts! ¡Debería obligarte a bajar al alcantarillado a buscarlos! ¡Dem! ¡No intentes congraciarte conmigo! ¿Qué importa que un tentáculo gigante y viscoso intente bajarte al alcantarillado? ¡Yo me he quedado sin donuts! ¡Resiste! ¡Odio! ¡Odio! ¡Tranquilo, Odie! ¡Yo te salvaré! ¡Encontraré la forma de sacarte de ahí! ¡No te abandonaré! ¡Y mientras estás ahí abajo, no pierdas de vista mis donuts! Bueno, parece que no tengo elección Tengo que ir a buscarlo Si no he salido cuando acabe el show Me alegro de haberos conocido Será mejor que vaya con cuidado No quiero caerme al agua ¡Odio! 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 Ni aquí Ni allí Ni en ninguna parte Ni en ninguna parte Es inútil. No volveré a ver a mi amigo Odi. Era un cachorro muy bueno, con la lengua demasiado húmeda, pero bueno. Sí. ¡Oye, calamar descomunal! ¡Bájanos de aquí! ¡Es inútil, Odi! ¡Somos sus prisioneros! ¡Espero que este bicho no cause estragos por la ciudad! Noticia de última hora. Un calamar gigante está causando estragos desde el alcantarillado de la ciudad. ¿Qué? Nos llegan noticias de todas partes. Nadie está a salvo de sus viscosos tentáculos. Unos trabajadores del alcantarillado denunciaron que un calamar llevaba enganchados a un gato naranja con sobrepeso y a un cachorro con una lengua muy larga. ¡Oh! ¡Y Odi! ¡Oh! 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 Conozco esa mirada. Es muy parecida a la que tengo yo cuando necesito lasaña desesperadamente. Creo que está a punto de cenarse a Odi y probablemente yo seré el postre. ¡Vaya momento para encontrar mis donuts! ¡Donuts! ¡Oh! ¡Toma! ¡Prueba uno de estos, viscosete! Vamos, prueba un donut artesano Y uno glaseado Y otro de chocolate Y otro de sirope Ya sé que tenemos que hacer algo Vamos a ver para qué es aquella válvula Odi, échame una pata No se detendrá hasta llegar al océano Por lo menos Venga, vamos a buscar una salida Esto huele a alcantarilla John, aquí pone que la marina informa De que el calamar gigante ha llegado al océano Y sigue alejándose Vale, se ha ido Pero ¿dónde están Garfield y Odi? ¿Llamabas? Chicos, os habéis librado del calamar gigante Eres un héroe, Garfield ¿Por qué estás tan abatido? Bueno, ser un héroe es agradable Calvar a la ciudad está muy guay Pero no me he comido ningún donut artesano Ningún donut glaseado Ningún donut de chocolate Ningún donut de sirope Ningún donut de manzana Ningún donut de gelatina Ni un mísero donut Y ahora con ustedes el Dr. Wimper Me sorprendí al saber que el Dr. Whipple Tenía un nuevo programa ¿No nos habíamos librado de ese tipo La temporada pasada? Buenas tardes, damas y caballeros Como ustedes saben Utilizo las últimas técnicas psicológicas Para ayudar a la gente con sus problemas Eso quiere decir que cobra un pastón Por decirle a la gente que está trastornada Hoy me complace presentarles a mi último Bien ¿Un elefante? Eso o un ratón con un trastorno alimenticio grave Este es Srimpy el elefante Srimpy, enseñaré al público lo que te he enseñado ¿No es genial? ¿Me has arrastrado hasta aquí para ver a un hombre Que le dice a un animal qué tiene que hacer? Voy a buscar algo de comer Realmente increíble Como pueden observar El Rimpi ha sido adiestrado con amor Y afecto Sonríe O no volveré a darte de comer Hasta agosto Menudos bocatas le dan al personal Fallaste tres pasos Y olvidaste hacer la invitación de Elvis Y por eso no hay comida No es que sea de mi incumbencia Pero... ¿Por qué aguantas esto? Porque si no lo hago No me da de comer Parece que no te va a dar de comer Toma Te doy la mitad Oh Gracias ¿Sabes, Srimpy? Yo tengo un tipo que me da de comer Y no tengo que hacer el pino Ni vivir en una jaula Aunque por otra parte Srimpy no tiene que aguantar a Nervo Ni a esas gemel Ni a la tía Ivy Ni la lengua del perro Tiene razón Ese gato tiene razón ¿No fue genial el número del elefante? No ¿Cómo has podido no ver a un elefante? Lo siento, Doc Estaba en el descanso y... Llama a la policía Llama a todo el mundo A todas las unidades Se ha escapado un elefante Descripción gris Peso aproximado 3.500 kilos ¿Por qué habrá semejante despliegue policial? Puede que quieran detener al Dr. Whipple Por hacerse pasar por un ser humano Voy a visitar a Alice Os veo luego en casa Pre-pizza A las personas que tratan a Alice Y a los animales Deberían tratarlas Bueno, del mismo modo Que ellas tratan a los animales ¿Por qué habrá tanta policía? ¿Quién me ha tocado? ¿Te has escapado? Ya no podías aportarlo más Pero es inútil Me encontrarán Y volverán a llevarme allí Y él se pondrá furioso conmigo ¡Escóndedme! ¡Tenéis que esconderme! ¿Esconderte? Eres un poco grande ¿No crees? Y no podría hacer una dieta de choque Tiene que haber alguna forma Aquí hay una pelota de voleibol Pinchada Y pintura negra Quizás Vamos, un poquito más ¡Vamos allá! Se supone que eres un perro ¿Recuerdas? Ladra Haz cosas de perro ¡Vamos! ¡Lunar! ¿De qué raza crees que era ese perro, Henry? A mí me ha parecido un cruce de coquer español y... ¿Paquitermo? Me importa un bledo de qué raza sea Pero me alegro mucho de no tener que recoger sus cagadas Al, ¿cuántos perros has capturado este mes? Veamos Eh... Un alas a Apso No, se nos escapó ¡Ni uno! Al, hace meses que no coges ni un chihuahua Voy a asignarte algo un poco más grande y fácil de encontrar ¿Crees que podrás encontrar un elefante? Sí Sé exactamente cómo hacerlo Eso creo Te colaré por la parte de atrás No, no creo que dé resultado Te meteré por la puerta principal ¡Ah, sí! Como no tengáis unos parientes gordos, tendréis que hacerlo así ¿Es aquí donde vives? ¡Shh! Intentaré buscarte algo de comer Así, casi todo es lasaña y comida perruna ¡No! ¡Odi! No quería decir que te comieses al perro ¡Escupe a Odi ahora mismo! ¡No! ¡Tarán! ¡Tarán! Lo siento ¡Sí! Garfield, si crees que voy a alimentar a tu amigo elefante, estás muy equivocado Tres, dos, uno... ¡Elefante! ¡Es un elefante! ¡El elefante del Dr. Whipple! Garfield no debería estar aquí Voy a llamar al Dr. Whipple Tranquilo amigo, encontraremos una solución No, voy a volver, lo sé No hay muchos sitios en este mundo para un elefante Salvo en el escenario Oiga, ¿puedo hablar con el Dr. Whipple? Van a pasarme la llamada al móvil Tranquilo elefante, volverás a casa enseguida No, no quieres volver a casa, ¿verdad? No te trata muy bien Aquí el Dr. Whipple ¿Quién llamó? Eh, perdón, me he equivocado No podemos quedárnoslo Ya tengo una mascota que come como un elefante El gato, como siempre, tiene una idea Un artículo sobre un programa que devuelve a los animales a su hábitat natural ¿Creéis que deberíamos llevar a Esenrimpi al zoo? Bueno, allí estaría contento, pero por desgracia es propiedad del Dr. Whipple ¡He capturado al elefante! ¡He capturado al elefante! Atención todo el mundo, he capturado al elefante Puede que no se me dé bien capturar perros, pero se me da genial capturar elefantes Lo siento, Garfield Parece que tu amigo va a volver a casa ¡Ah, ahí estás! Te has metido en un buen lío, elefante No lo trate mal, Doc Métase en sus asuntos Necesita un castigo ejemplar Elefante malo, eres muy malo Si lo de antes te parecían castigos, Esenrimpi Espera a ver lo que ocurre ahora Dicen que los elefantes tienen muy buena memoria Tendrás que recordar la última vez que te di de comer Vas a trabajar tres veces más No, de eso nada ¿Qué quiero decir? El elefante es mío y hará lo que yo le diga Hay leyes contra el maltrato animal Será mejor que le llevemos a la cárcel para darle un buen escarmiento Vamos No, no pueden hacerme esto No pueden encerrarme como si fuera un animal estúpido Siento mucho lo que hice Pero creo que ahora estará bien ¿Qué le pasará a Whipple? Supongo que aceptará ceder a Esenrimpi al zoo A cambio de una reducción de condena Al final todo ha salido bien Mira, Esenrimpi Odi te ha traído un maní Y este no lleva un lacero dentro Gracias, Odi Claro Ya decía yo que Odi era un maníático ¡Suscríbete al canal!